Ya estamos de regreso aquí en el cafecito de la mañana y como cada semana contamos con la presencia de nuestra nutrióloga de cabecera, la licenciada Araceli Berumen. Muy buenos días, Araceli. Hola, ¿qué tal? Ya se les extrañaba. Bueno, si así nosotros a ti también, Ara. Ya hacían falta por aquí. Ya estamos de regreso ahora sí. Ya, por fin, ¿verdad? Muy bonito todo. Cuidó bien el changarro. Sí, muy bien, cuidado. Todo muy bien. Muy bien, ¿qué nos tiene el día de hoy? Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las grasas insaturadas conocidas como lo que es el omega 3, el omega 6 y el omega 9. Para conocer poquito acerca de esto, pues debemos de saber que las grasas son una fuente importante de calorías que nos van a proporcionar la energía necesaria para nuestro organismo. Todo esto es en conjunto con los hidratos de carbono, las proteínas y al final nos van a conformar una alimentación saludable. Hay que tener en cuenta que cada grupo, tanto las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas, nos aportan diferentes valores calóricos. Por eso hay que tener una alimentación balanceada e incluir todos los grupos de alimentos. Ahora, para conocer poquito acerca de esto, vamos a ver los beneficios que nos van a aportar los ácidos grasos. Son infinidad de ellos, pero lo más importante es que se reflejan más en la salud cardiovascular del organismo. Tenemos aquí, por ejemplo, que van a ayudar a disminuir todos los niveles de colesterol o triglicéridos en aquellas personas que en algún análisis del laboratorio los tengan elevados. El consumo de tipo de ácidos grasos, que ahorita más adelante vamos a ver cuáles son, el incluirlos en la alimentación nos van a ayudar mucho. Pueden ayudar a reducir la presión sanguínea, en este caso personas que padezcan de hipertensión, reducen el riesgo de arritmias. Más adelante puede ayudar a prevenir algún infarto al miocardio, cualquier cosa así, por ejemplo, que se tape una arteria. El beneficio de esto es muy importante. Van a retardar el proceso de lo que es la acumulación de grasa en las arterias, como lo que conocemos como la arteriosclerosis. Además de esto, pues bueno, en la edad adulta nos van a ayudar a mantener nuestra salud nerviosa y mental. Entonces, como vemos, nos pueden ayudar de muchas formas, pero sobre todo en la salud de nuestro corazón, en la salud de nuestras arterias. Todos estos beneficios que nos van a proporcionar los ácidos grasos. Ahora, es muy importante saber que el consumo es vital importancia para las mujeres embarazadas. ¿Por qué es esto? Porque los ácidos grasos, sobre todo lo que son los omega 3, van a intervenir en el desarrollo del cerebro del feto. Además de esto, en los ojos del bebé, en el proceso de la gestación. Y también nos van a ayudar a los primeros meses de lactancia. Entre la mamá y el bebé se van a obtener también muchos beneficios. Además de esto, pues bueno, ya podemos saber que desde la etapa de gestación hasta la edad adulta, vamos a tener mucho provecho de estos ácidos grasos. Muy bien. Entonces, es algo benéfico para todas las edades, también para las personas mayores que les ayude, sobre todo porque ya la capacidad de retención y todo eso va disminuyendo y estos ácidos hacen que se agilice un poquito más todavía. Así es, Ale. El consumo, por ejemplo, de pescado, de mariscos, que ahorita más adelante vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos en pantalla algunas recomendaciones que nos van a ayudar a incrementar el consumo de este tipo de ácidos en nuestra alimentación. Un ejemplo puede ser, debemos agregar a nuestras ensaladas aceites vegetales, en vez de aderezos que nosotros veamos que son con alto contenido en grasa, pues bueno, algunos de estos son el aceite de canola, el aceite de maíz, el de soya o el de oliva. Algo muy sencillo, ponerle una o dos cucharaditas en un plato de ensalada, vamos a obtener un buen aporte de ácidos grasos. Además, pues bueno, preferir aderezos ligeros como la vinagreta que son elaborados con aceites vegetales. Otra parte muy importante es que debemos agregar lo que son las oleaginosas. ¿Cuáles son estas? Pues bueno, las nueces, almendras, a todos nuestros platillos, como cuáles? Bueno, las ensaladas, algunas carnes en las sopas y sobre todo son importantes en los refrigerios. Los podemos incluir, este tipo de granos, puede ser media mañana o media tarde y podamos tener un buen aporte de ácidos grasos. Y pues bueno, debemos de comer más pescado, que es el alimento que lo puede contener en mayor cantidad, estos ácidos grasos. El pescado se recomienda de tres a cuatro veces por semana, lo que nos va a ayudar a disminuir el aporte de grasa proveniente de ciertos alimentos. ¿Qué tan cierto es que ese tipo de los ácidos estos que están mencionando usted, ayudan a eliminar la grasa mala que tiene el cuerpo? Sí, así es. La grasa mala conocida, lo que es el colesterol o triglicéridos, es el colesterol LDL. Este tipo de alimentos aumentan el colesterol HDL, que es lo que hace que se reduzcan los niveles altos del colesterol malo y aumentan los niveles de colesterol bueno. Que hace que, pues bueno, se disminuya el colesterol y el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad cardiovascular disminuye. Entonces, el consumo de ácidos grasos es esencial para aumentar nuestro colesterol bueno y disminuir el colesterol malo. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué alimentos contienen ácidos grasos omega-3. Algunos los pueden contener en conjunto y otros pueden venir por separado. Por ejemplo, los ácidos grasos omega-3 nos van a ayudar, vienen por ejemplo en lo que es, en los alimentos de origen animal, como la sardina, el salmón, el atún. Algunos de origen vegetal, como las nueces, las almendras. En algunas frutas, como la piña, verduras como el pepino y las fresas. Entonces, también aparte del pescado, tenemos el salmón y el atún, que es una buena fuente de proteína, además de ácido graso. Los alimentos ricos en omega-6 tenemos lo que es el aceite de girasol, el aceite de maíz, las carnes rojas, el huevo y productos lácteos. Nada más aquí la cuestión es saber el cocinar o el preparar estos alimentos para no aumentar la grasa que contiene, porque sabemos que la carne roja contiene más aporte de grasa que a lo mejor el pescado o el atún. Nada más hay que saber que la preparación no debe de ser también empanizado, frito ni nada de eso, porque se agrega más grasa adicional. Alimentos ricos en omega-9 puede ser lo que es el aceite de canola, los aceites de girasoles, de oliva, almendras y aguacate. Entonces, todo esto lo podemos utilizar en una comida muy sencilla. Podemos hacer un salmón, podemos agregarle aceite de maíz y además podemos poner algunas almendras en nuestra ensalada. Y el aporte que estamos obteniendo de las grasas insaturadas, obtenemos omega-3, omega-6 y omega-9. Está muy bien, Araceli. Oye, muy interesante toda esta información. Sabes de que ahorita se me está ocurriendo, no sé si se pueda, los próximos programas, que podrías hacer, no dieta, sino por ejemplo, opciones para preparar el pescado. Ah, ok. O sea, porque por ejemplo muchas personas dicen, es que sí me gusta, pero me gusta este frito o este. Entonces ya dándole opciones a las personas hasta se te antoja un poquito más. Se antoja un poquito más. Y puedes consumirlo de ciertas maneras, por ejemplo, empapelado o al vapor y que va a estar saludable y rico para que la gente sí empiece a cambiar un poquito la manera de alimentarse porque estamos acostumbrados muchas veces pues al empanizadito que está sabroso también, ¿verdad? Y de hecho es más complicado el preparar un platillo empanizado porque es utilizar huevo, es utilizar empanizado, utilizar aceite. A diferencia de un empapelado, como tú comentas, con poquito aceite, en papel aluminio, podemos cortar unas verduras dentro y a la plancha unos 10, 15 minutos, claro que tiene que ser un filete delgado porque también tan grueso se tarda más y al momento de consumirlo pues se queda un poquito más crudo. Pero es mucho más fácil y se obtienen más beneficios de un platillo más sencillo como el empapelado que de un empanizado. Pero sí, sería muy buena idea traer algún tipo así de tips donde la persona sepa cómo preparar algunos platillos que sean beneficiosos. Así es, bueno, pues muy importante y gracias por compartir con todos nosotros esta información. Si queremos saber más al respecto, ¿dónde la encontramos? Claro que sí, Pepe. El consultorio se encuentra en las calles Avenida de la Raza número 6227, exactamente en la esquina con la Valentín Puentes. En la Colonia El Futuro, el nuevo número de celular es el 656-313-9193 por si desean agendar alguna cita. Excelente, ahí está. Muchas gracias de nueva cuenta. Ella es Ada Cediverme, nuestra nutrióloga de camisera. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. Vámonos a una pausa, regresamos. Vámonos a una pausa, regresamos a una pausa.